En sígueme, 2024, para el hogar y la iglesia, capítulo 40, verser nefi, capítulos del 12 al 16 Lección asignada del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2024, titulado, Yo soy la ley y la luz Al igual que los discípulos de Jesús que se congregaron para escuchar el sermón del monte en Galilea Las personas que se reunieron en el templo de abundancia habían vivido la ley de Moisés La habían observado porque orientaba sus almas hacia Cristo Y ahora Cristo estaba ante ellos, declarándoles una ley mayor Pero aun aquellos de nosotros que jamás hemos vivido la ley de Moisés Podemos reconocer que la norma que Jesús dio a sus discípulos es elevada Él declaró Quisiera que fueseis perfectos Esto lo declaró en tercer nefi, en el capítulo 12, el versículo 48 Si esto le hace a usted sentir inepto, recuerde que Jesús también dijo Bienaventurados son los pobres en espíritu, que vienen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos Esa ley mayor es una invitación Es otra forma de decir, venid a mí y sed salvos Al igual que la ley de Moisés, dicha ley nos orienta hacia Cristo El único que puede salvarnos y perfeccionarnos Él dijo He aquí, yo soy la ley y la luz Mirad hacia mí y perseverad hasta el fin y viviréis Como subtítulo ¿Puedo ser un discípulo verdadero de Jesucristo? Esto es correspondiente a tercer nefi, los capítulos del 12 al 14 La siguiente es una manera de estudiar y aplicar lo que el Salvador enseñó en los capítulos de tercer nefi del 12 al 14 Se le pide, escoja un grupo de versículos y vea si usted puede resumirlos en una oración que empiece de la siguiente manera Los verdaderos discípulos de Jesucristo Y complete la oración Para comenzar con este ejemplo, a continuación se leerá en tercer nefi, en el capítulo 13, los versículos del 1 al 8 Que dice lo siguiente En verdad, en verdad os digo Quisiera que dieseis limosnas a los pobres Mas guardaos de dar vuestras limosnas delante de los hombres para ser vistos de ellos De otra manera, ningún galardón tenéis de vuestro Padre que está en los cielos Por tanto, cuando hagáis vuestra limosna, no toquéis trompeta delante de vosotros Como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para tener gloria de los hombres En verdad os digo que ya tienen su recompensa Mas cuando tú hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha A fin de que tu limosna sea en secreto Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público Y cuando ores, no seas como los hipócritas Porque les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles Para ser vistos de los hombres En verdad os digo que ya tienen su recompensa Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento Y cuando hayas cerrado la puerta Ora a tu Padre que está en secreto Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los paganos Pues ellos creen que por su mucha parlería serán oídos No seáis por tanto como ellos Porque vuestro Padre sabe las cosas que necesitáis antes que le pidáis El resultado de haber efectuado este ejercicio de intentar resumir estos versículos en una oración Pudiera haber dado el siguiente resultado Los verdaderos discípulos de Jesucristo no buscan el reconocimiento público por hacerlo bueno Para continuar con este ejercicio A continuación se leerá En tercer Nefi, en el capítulo 12 Los versículos del 3 al 16 Que dicen lo siguiente Sí, bienaventurados son los pobres en espíritu que vienen a mí Porque de ellos es el reino de los cielos Y además, bienaventurados son todos los que lloran Porque ellos serán consolados Y bienaventurados son los mansos Porque ellos heredarán la tierra Y bienaventurados son todos los que padecen hambre y sed de rectitud Porque ellos serán llenos del Espíritu Santo Y bienaventurados son los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Y bienaventurados son todos los de corazón puro Porque ellos verán a Dios Y bienaventurados son todos los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios Y bienaventurados son todos los que son perseguidos Por causa de mi nombre Porque de ellos es el reino de los cielos Y bienaventurados sois cuando por mi causa Los hombres os vituperen y os persigan Y falsamente digan toda clase de mal contra vosotros Porque tendréis gran gozo Y os alegraréis en extremo Pues grande será vuestro galardón en los cielos Porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes de vosotros De cierto, de cierto os digo Que os doy a vosotros ser la sal de la tierra Pero si la sal pierde su sabor ¿Con qué será salada la tierra? De allí en adelante la sal no servirá para nada Sino para ser echada fuera y hollada por los hombres En verdad, en verdad os digo Que os doy a vosotros ser la luz de este pueblo Una ciudad que se asienta sobre una colina No se puede ocultar He aquí ¿Encienden los hombres una vela Y la ponen debajo de un almud? No, sino en un candelero Y da luz a todos los que están en la casa Por lo tanto, así alumbre vuestra luz Delante de este pueblo De modo que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Para continuar con este ejercicio Con base en estos versículos Complete la frase Los verdaderos discípulos de Jesucristo Complemente a continuación Continuando con este ejercicio A continuación se le hará En Tercer Nefi, en el capítulo 12 Los versículos del 38 al 44 Que dice lo siguiente Y aquí está escrito Ojo por ojo y diente por diente Mas yo os digo que no debéis resistir al mal Antes bien, al que te hiera en la mejilla derecha Vuelvele también la otra Y si alguien te demanda ante la ley Y te quita la túnica Déjale también la capa Y quien te obligue a ir una milla Ve con el dos Al que te pida, dale Y al que quiera de ti tomar prestado No se lo rehúses Y aquí está escrito también Que amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Mas he aquí, yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan y os persiguen Para continuar con este ejercicio Con base en estos versículos Que se acaban de leer Complete la frase Los verdaderos discípulos de Jesucristo Complemente a continuación Continuando con este ejercicio A continuación se leerá En Tercer Nefi En el capítulo 13 Los versículos del 19 al 24 Que dicen lo siguiente No os acumuleis tesoros sobre la tierra Donde la polilla y el moho corrompen Y los ladrones minan y roban Sino acumulaos tesoros en los cielos Donde ni la polilla ni el moho corrompen Y donde los ladrones no minan ni roban Porque donde esté vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón La luz del cuerpo es el ojo Por tanto, si tu ojo es puro Todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero si tu ojo es malo Todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas Por tanto, si la luz que hay en ti es tinieblas ¿Cuán grandes no serán esas tinieblas? Ningún hombre puede servir a dos señores Porque o aborrecerá al uno y amará al otro O sea, llegará al uno y despreciará al otro No podéis servir a Dios y a Mamón Para continuar con este ejercicio Con base en estos versículos que se acaban de leer Complete la frase Los verdaderos discípulos de Jesucristo Complemente a continuación Continuando con este ejercicio A continuación se le hará En Tercer Nefi En el capítulo 14 Los versículos del 1 al 5 Que dicen lo siguiente Y aconteció que cuando Jesús hubo hablado estas palabras Se volvió de nuevo hacia la multitud Y abrió otra vez su boca diciendo De cierto, de cierto os digo No juzguéis para que no seáis juzgados Porque con el juicio con que juzguéis Seréis juzgados Y con la medida con que midáis Se os volverá a medir ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Mas no te fijas en la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo Y he aquí ¿Hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita Saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces verás claramente Para sacar la paja del ojo de tu hermano Para continuar con este ejercicio Con base en estos versículos que se acaban de leer Complete la frase Los verdaderos discípulos de Jesucristo Complemente a continuación A continuar con este ejercicio A continuación se leerá En Tercer Nefi En el capítulo 14 Los versículos del 21 al 27 Que dice lo siguiente No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos En aquel día Muchos me dirán Señor, Señor No hemos profetizado en tu nombre Y en tu nombre no hemos echado demonios Y no hemos hecho en tu nombre Muchas obras milagrosas Y entonces les declararé Nunca os conocí Apartaos de mí Obradores de iniquidad Por tanto Cualquiera que oye estas palabras mías Y las hace Lo compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre una roca Y descendió la lluvia Y vinieron los torrentes Y soplaron los vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa Y no cayó Porque estaba fundada sobre una roca Y todo el que me oye estas palabras Y no las hace Será comparado al hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena Y descendió la lluvia Y vinieron los torrentes Y soplaron los vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó Y grande fue su caída Para finalizar con este ejercicio Con base en estos versículos Que se acaban de leer Complete la frase Los verdaderos discípulos de Jesucristo Complemente a continuación Después de haber efectuado este ejercicio Medite a continuación ¿Qué se siente inspirado a hacer usted Para seguir a Jesucristo? Medite Brevemente A continuación se leerá En Tercer Nefi En el capítulo 12 El versículo 48 Para dar énfasis a las siguientes preguntas El cual dice lo siguiente Por tanto Quisiera que fueseis perfectos Así como yo O como vuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto El mandamiento que se menciona En este versículo Puede parecer demasiado Incluso imposible Para ayudarnos a entender Las palabras del Salvador En este versículo A continuación Estudiaremos el mensaje Sed pues vosotros perfectos Con el tiempo Por el élder Jeffrey Reholland Del Corum de los Dos Apóstoles Mensaje pronunciado En la Conferencia General De Octubre de 2017 El cual Escucharemos a continuación Las escrituras Se escribieron Para bendecirnos Y alentarnos Y ciertamente lo hacen Agradecemos al cielo Todos los capítulos Y versículos Que se nos han dado Pero ¿Se han dado cuenta De que De vez en cuando Aparece un pasaje Que nos recuerda Que no estamos Cumpliendo Como deberíamos? Por ejemplo El sermón del monte Comienza con las tranquilizadoras Y dulces Bienaventuranzas Pero en los versículos Siguientes Se nos dice Entre otras cosas No solo Que no debemos matar Sino que ni siquiera Debemos enojarnos Se nos dice Que no solo No debemos Cometer adulterio Sino que tampoco Debemos tener Pensamientos impuros A quienes la pidan Debemos darle Nuestra túnica Y después También darle Nuestra capa Debemos amar A nuestros enemigos Bendecir A quienes nos maldicen Y hacer bien A quienes nos aborrecen Si después de leer Hasta aquí Por la mañana Estamos bastante seguros De que no obtendremos Buenas notas En nuestra libreta De calificaciones Del evangelio El último mandamiento De la cadena No nos dejará duda Sed pues Vosotros perfectos Así como Vuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto Con ese final Imperativo Queremos volver A la cama Y cubrirnos Hasta la cabeza Esas metas Celestiales Parecen estar Fuera de nuestro Alcance Sin embargo El Señor Nunca nos daría Un mandamiento Que Él supiera Que no podríamos Cumplir Veamos A donde nos lleva Esta confusa Encrucijada En la iglesia Oigo a muchos Que luchan Con este asunto Diciendo No soy lo suficientemente Bueno Tengo tanto Que mejorar Nunca estaré A la altura Oigo que lo dicen Los adolescentes Los misioneros Los nuevos conversos Y los miembros De hace muchos años Una sabia hermana Santo De los últimos días La hermana Darla Isaacson Ha observado Que de alguna manera Satanás Ha logrado hacer Que los convenios Y los mandamientos Parezcan Maldiciones Y condenaciones Para algunas personas Él ha convertido Los ideales Y la inspiración Del Evangelio En algo que Los hace Sufrir Y aborrecerse Lo que digo Ahora No niega Ni disminuye De ninguna manera Ningún mandamiento Que Dios Nos haya dado Yo creo En su perfección Y sé Que somos Sus hijos E hijas En espíritu Con el potencial Divino De llegar A ser Como Él es También sé Que como hijos De Dios No debemos Menospreciarnos Ni vilipendiarnos Como si el hecho De castigarnos A nosotros mismos De alguna manera Va a convertirnos En las personas Que Dios Desea que seamos No Con el deseo De arrepentirnos Y de ser Más rectos En nuestro corazón Espero que Procuremos Mejorar Personalmente De una manera Que No incluya Provocar Úlceras O bulimia Depresión O destrucción De nuestra autoestima Eso No es Lo que el Señor Quiere Para los niños De la primaria Ni para ninguna Otra persona Que sinceramente Cante Yo trato De ser Como Cristo Para poner este asunto En contexto Recordemos Todos Que vivimos En un mundo Caído Y por ahora Somos Personas Caídas Estamos En el reino Telestial Escrito con T Y no con C Todavía Como nos Ha enseñado El presidente Russell M. Nelson Aquí En la mortalidad La perfección Todavía Está Pendiente De modo Que yo creo Que Jesús No tenía La intención De que su sermón Sobre este tema Fuera un Martillo Verbal Para castigarnos Por nuestras Debilidades No Creo Que Pretendía Que fuera Un tributo A quien Y que Es Dios El eterno Padre Y a lo que Nosotros Podemos Lograr Con Él En la eternidad En todo caso Estoy Agradecido De saber Que a pesar De mis Imperfecciones Al menos Dios Es perfecto Que al menos Él Es capaz Por ejemplo De amar A sus enemigos Porque Con demasiada Frecuencia Debido al hombre O mujer natural En nosotros Ustedes Y yo A veces Somos Ese enemigo Cuán Agradecido Estoy De que al menos Dios Pueda bendecir A aquellos Que lo Ultrajan Porque Sin querer O queriendo En ocasiones Todos Lo Ultrajamos Estoy Agradecido De que Dios Es misericordioso Y pacificador Porque yo Necesito Misericordia Y el mundo Necesita Paz Por supuesto Todo lo que Decimos De las virtudes Del Padre También Lo Decimos De su Hijo Unigénito Que vivió Y murió Con la misma Perfección Me apresuro a decir Que centrarnos En los logros Del Padre Y del Hijo En lugar De En nuestros Fracasos No nos Da Ni un Ápice De justificación Para vivir Una vida Indisciplinada Ni para Rebajar Nuestras Normas No Desde el Principio El Evangelio Ha sido Para Perfeccionar A los Santos Hasta Que Lleguemos A un Varón Perfecto A la Medida De la Estatura De la Plenitud De Cristo Sencillamente Sugiero Que Un Propósito De Un Pasaje De Las Escrituras Por lo Menos O De Un Mandamiento Puede Ser Recordarnos Lo Magnífica Que Realmente Es La Medida De La Estatura De La Plenitud De Cristo E Inspirar En Nosotros Mayor Amor Y Admiración Por Él Y Un Mayor Deseo De Ser Como Él Es Sí Venid A Cristo Y Perfeccionaos En Él Implora Moroni Amada Dios Con Todo Vuestro Poder Mente Y Fuerza Entonces Por Su Gracia Podréis Ser Perfectos En Cristo Nuestra Única Esperanza De Obtener Verdadera Perfección Está En Recibirla Como Don Del Cielo Por Tanto La Gracia De Cristo Nos Ofrece No Solo Salvación Del Pesar El Pecado Y La Muerte Sino De Nuestra Persistente Autocrítica Permítanme Usar Una Parábola Del Salvador Para Decir Esto De Una Manera Diferente Un Siervo Tenía Una Deuda Con Su Rey Por La Cantidad De Diez Mil Talentos Al Escuchar La Súplica Del Siervo Pidiendo Paciencia Y Misericordia El Señor Movido A Misericordia Le Perdonó La Deuda Pero Después Ese Mismo Siervo No Perdonó A Uno De Sus Consiervos Que Le Debía Cien Denarios Al Saber Eso El Rey Le Recriminó Al Siervo Que Había Perdonado ¿No Debías Tú También Haber Tenido Misericordia De Tu Consiervo Así Como Yo Tuve Misericordia De Ti Hay Diferencia De Opiniones Entre Los Eruditos En Cuanto A Los Valores Monetarios Mencionados Aquí Pero Para Simplificar Las Matemáticas Y Perdonen La Referencia A La Moneda Norteamericana Si La Deuda Más Pequeña De Cien Denarios Que No Se Perdonó Fuera Digamos Cien Dólares En El Presente Entonces La Deuda De Diez Mil Talentos Que Se Perdonó Gratuitamente Podría Ser Aproximadamente De Mil Millones De Dólares O Más Para Una Deuda Personal Esa Es Una Suma Astronómica Totalmente Fuera De Nuestra Comprensión Nadie Podría Pagar Tanto Ahora Bien Para El Propósito De La Parábola Se Esperaba Que Fuera Incomprensible Se Esperaba Que Estuviera Más Allá De Nuestra Capacidad De Entender Sin Mencionar Nuestra Capacidad De Pagarla Eso Es Debido A Que Este No Es Un Relato Sobre Dos Siervos Que Discuten En El Nuevo Testamento Es Un Relato Sobre Nosotros La Familia Humana Caída Todos Los Deudores Transgresores Y Prisioneros Mortales Todos Somos Deudores Y El Veredicto Era La Prisión Para Todos Y Ahí Hubiéramos Permanecido A No Ser Por La Gracia De Nuestro Rey Que Nos Liberó Porque Nos Ama Y Tiene Compasión Por Nosotros Jesucristo Jesucristo Usa Una Medida Inconmesurable Aquí Porque Su Expiación Es Un Don Inconmesurable Dada A Un Costo Incomprensible Ese Me Parece A Mí Es Al Menos Parte Del Significado Que Encierra El Mandato De Jesucristo De Ser Perfectos Quizás No Podamos Demostrar Todavía La Perfección De Diez Mil Talentos Que El Padre Y El Hijo Han Alcanzado Pero No Es Mucho Que Ellos Nos Pidan Que Seamos Más Semejantes A Dios En Cosas Pequeñas Que Hablemos Y Actuemos Amemos Y Perdonemos Nos Arrepintamos Y Mejoremos Al Menos Al Nivel De Perfección De Cien Denarios Que Claramente Está Dentro De Nuestra Capacidad Hermanos Y Hermanas Con La Excepción De Jesucristo No Ha Habido Desempeños Perfectos En Este Viaje Terrenal En El Que Estamos Embarcados Así Que Mientras Estemos En La Tierra Procuremos Mejorar De Forma Continua Sin Obsesionarnos Con Lo Que Los Científicos De La Conducta Llaman El Perfeccionismo Tóxico Debemos Evitar Tener Esas Expectativas De Nosotros Los Demás Y Puedo Agregar De Aquellos Que Son Llamados A Servir En La Iglesia Lo Que Para Los Santos De Los Últimos Días Significa Todos Pues A Todos Se Nos Llama A Servir En Algún Lugar Respecto A Ello Leo Tolstoy Escribió Un Relato Sobre Un Sacerdote Al Que Uno De Sus Feligreses Criticó Por No Vivir Con La Resolución Que Debería Lo Que Llevó Al Hombre A Concluir Que Los Principios Que El Predicador Descarriado Enseñaba También Debían Ser Erróneos Para Responder A Esa Crítica El Sacerdote Dice Mira Mi Vida Ahora Y Comparala Con Mi Vida Anterior Verás Que Estoy Tratando De Vivir Según La Verdad Que Proclamo Al No Poder Vivir A La Altura De Los Ideales Que Enseña El Sacerdote Admite Que Ha Fracasado Pero Exclama Condéname Si Quieres Yo Mismo Lo Hago Pero No Ataques El Sendero Que Sigo Si Conozco El Camino A Casa Pero Lo Recorro Dando Tumbos Es Menos Recto El Camino Porque Me Tambaleo De Un Lado Al Otro No No Grites Con Deleite Mírenlo Allí Está Arrastrándose Hacia El Pantano No 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 Te Deleites Si No Da Tu Ayuda A Cualquiera Que Esté Tratando De Transitar El Sendero De Regreso A Dios Hermanos Y Hermanas Todos Nosotros Aspiramos A Una Vida Más Cristiana De La Que Frecuentemente Logramos Vivir Si Admitimos Con Sinceridad Que Estamos Tratando De Mejorar No Somos Hipócritas Somos Humanos Ruego Que No Dejemos Que Nuestras Imprudencias Humanas Y Las Inevitables Flaquezas De Aún Los Mejores Hombres Y Mujeres A Nuestro Alrededor Nos Vuelvan Cínicos Sobre Las Verdades Del Evangelio La Esperanza En Nuestro Futuro La Veracidad De La Iglesia O La Posibilidad De La Verdadera Divinidad Si Perseveramos En Algún Momento De La Eternidad Nuestro Refinamiento Habrá Terminado Y Será Completo Que Es Lo Que En El Nuevo Testamento Significa La Perfección Testifico De Ese Gran Destino Puesto A Nuestro Alcance Mediante La Expiación Del Señor Jesucristo Quien También Continuó De Gracia En Gracia Hasta Que En Su Inmortalidad Recibió Recibió Una Plenitud Perfecta De Gloria Celestial Doy Testimonio De Que En Este Y En Todo Momento Él Extiende Con Manos Heridas Por Los Clavos Esa Misma Gracia A Nosotros Aferrándonos A Él Y Alentándonos Hasta Que Estemos A Salvo En Casa Bajo El Amparo De Padres Celestiales Para Llegar A Ese Momento Perfecto Continúo Esforzándome Aunque Sea Torpemente Por Ese Perfecto Don Continúo Agradeciendo Aunque Sea De Forma Inadecuada Y Lo Hago En El Nombre Mismo De La Perfección De Él Que Nunca Ha Sido Torpe Ni Inadecuado Pero Que Nos Ama A Todos Nosotros Que Si Lo Somos El Señor Jesucristo Amén Ahora Medite A Continuación ¿Qué Aprende Del Mensaje Del Elder Holland Que Le Ayude A Entender Más Las Palabras Del Salvador Que Se Mencionaron En Ese Versículo Medite Brevemente A A Continuación Se Lerá En Moroni En El Capítulo 10 Los Versículos Del 32 Al 33 Que Dicen Lo Siguiente Si Venid Venid a Cristo Y Perfeccionaos En Él Y Abstenéos De Toda Impiedad Y Si Os Abstenéis De Toda Impiedad Y Amáis A Dios Con Todo Vuestro Poder Mente Y Fuerza Entonces Su Gracia Os Es Suficiente Para Que Por Su Gracia Seáis Perfectos En Cristo Y Si Por La Gracia De Dios Sois Perfectos En Cristo De Ningún Modo Podréis Negar El Poder De Dios Y Además Si Por La Gracia De Dios Sois Perfectos En Cristo Y No Negáis Su Poder Entonces Sois Santificados En Cristo Por La Gracia De Dios Mediante El Derramamiento De La Sangre De Cristo Que Está En El Convenio Del Padre Para La Remisión De Vuestros Pecados A Fin De Medite A Continuación ¿Qué Es Lo Que Hace Posible Que Seamos Perfectos Como El Salvador De Acuerdo Con Estos Versículos Medite Una Última Vez En Este Bloque De Lectura Bien Se Recomienda Estudiar El Mensaje El Desafío De Lo Que Debemos Llegar A Ser Por El Elder Dalina Chokes Del Corum De Los Dos Apóstoles Mensaje Pronunciado En La Conferencia General De Octubre Del Año 2000 El Cual Escucharemos A Continuación El Apóstol Pablo Enseñó Que Se Nos Han Dado Las Enseñanzas Y Los Maestros Del Señor Para Que Todos Podamos Alcanzar De Estatura De La Plenitud De Cristo Ese Proceso Implica Más Que La Adquisición De Conocimiento No Es Siquiera Suficiente Para Nosotros Estar Convencidos De La Veracidad Del Evangelio Debemos Actuar Y Pensar A Fin De Ser Convertidos Por Medio De Él A Diferencia De Las Instituciones Del Mundo Que Nos Enseñan A Saber Algo El Evangelio De Jesucristo Nos Desafía A Llegar A Ser Algo Muchos Pasajes De La Biblia Y De Las Escrituras Modernas Hablan De Un Juicio Final En El Que Todas Las Personas Serán Recompensadas Según Sus Hechos Obras Y Los Deseos De Sus Corazones Pero Otros Pasajes Se Extienden Sobre El Tema Aludiendo A Que Seremos Juzgados Según La Condición Que Hayamos Logrado El Profeta Nefi Describe El Juicio Final En Términos De Lo Que Hemos Llegado A Ser Y Si Sus Obras Han Sido Inmundicia Por Fuerza Ellos Son Inmundos Y Si Son Inmundos Por Fuerza Ellos No Pueden Morar En El Reino De Dios Moroni Declara El Que Es Impuro Continuará Siendo Impuro Y El Que Es Justo Continuará Siendo Justo Lo Mismo Ocurriría Con Egoísta O Desobediente O Cualquier Atributo Personal Contrario A Los Requisitos De Dios Refiriéndose Al Estado De Los Malvados En El Juicio Final Alma Explica Que Si Somos Condenados Debido A Nuestras Palabras Nuestras Obras Y Nuestros Pensamientos No Nos Hallaremos Sin Mancha Y En Esta Terrible Condición No Nos Atreveremos A Mirar A Nuestro Dios De Tales Enseñanzas Concluimos Que El Juicio Final No Es Simplemente Una Evaluación De La Suma Total De Las Obras Buenas Y Malas O Sea Lo Que Hemos Hecho Es Un Reconocimiento Del Efecto Final Que Tienen Nuestros Hechos Y Pensamientos O Sea Lo Que Hemos Llegado A Ser No Es Suficiente Que Cualquiera Tan Solo Actúe Mecánicamente Los Mandamientos Las Ordenanzas Y Los Convenios Del Evangelio No Son Una Lista De Depósitos Que Tenemos Que Hacer En Alguna Cuenta Celestial El Evangelio De Jesucristo Es Un Plan Que Nos Muestra Cómo Llegar A Ser Lo Que Nuestro Padre Celestial Desea Que Lleguemos A Ser Una Parábola Ilustra Ese Concepto Un Padre Rico Sabía Que Si Le Heredaba Sus Riquezas A Un Hijo Que Aún No Había Adquirido La Sabiduría Y La Madurez Necesarias Probablemente Derrocharía La Herencia El Padre Dijo A Su Hijo Deseo Darte Todo Lo Que Poseo No Solo Mis Riquezas Sino También Mi Posición Y Reputación Ante Los Hombres Lo Que Tengo Te Lo Puedo Dar Pero Lo Que Soy Lo Debes Obtener Por Ti Mismo Serás Merecedor De Tu Herencia Cuando Aprendas Lo Que Yo He Aprendido Y Vivas Como Yo He Vivido Te Daré Las Leyes Y Los Principios Mediante Los Cuales He Adquirido Mi Sabiduría Y Mi Éxito Sigue Mi Ejemplo Buscando Conocimiento Como Yo Lo He Buscado Y Llegarás A Ser Como Yo Soy Y Todo Lo Que Poseo Será Tuyo Esta Parábola Es Similar Al Modelo Celestial El Evangelio De Jesucristo Promete La Incomparable Herencia De La Vida Eterna La Plenitud Del Padre Y Revela Las Leyes Y Los Principios Mediante Los Cuales Se Pueden Obtener Somos Merecedores De La Vida Eterna A Través De Un Proceso De Conversión De La Manera Que Aquí Se Utiliza Esta Palabra De Muchas Acepciones Significa No Solo Estar Convencidos Sino También Un Profundo Cambio De Actitud Jesús Utilizó Este Significado Cuando Enseñó A Su Apóstol Principal La Diferencia Que Existe Entre El Testimonio Y La Conversión Jesús Preguntó A Sus Discípulos ¿Quién Dicen Los Hombres Que Es El Hijo Del Hombre Comillas Punto Luego Preguntó Y Vosotros ¿Quién Decís Que Soy Yo? Respondiendo Simón Pedro Dijo Tú Eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Entonces Le Respondió Jesús Bien Aventurado Eres Simón Hijo De Jonás Porque No Te Lo Reveló Carne Ni Sangre Sino Mi Padre Que Está En Los Cielos Pedro Tenía Un Testimonio Él Sabía Que Jesús Era El Cristo El Mesías Prometido Y Lo Declaró Jesús Enseñó A Esos Mismos Hombres Acerca De La Conversión La Cual Es Mucho Más Que El Testimonio Cuando Los Discípulos Preguntaron Quién Era El Mayor En El Reino De Los Cielos Jesús Llamó A Un Niño Y Lo Puso En Medio De Ellos Y Dijo De Cierto Os Digo Que Si No Os Volvéis Convertís Y Os Hacéis Como Niños No Entraréis En El Reino De Los Cielos Así Que Cualquiera Que Se Humille Como Este Niño E Con Acento Agudo S Es El Mayor En El Reino De Los Cielos Después El Salvador Confirmó La Importancia Del Ser Convertidos Aún Para Aquellos Que Poseen Un Testimonio De La Verdad En Las Sublimes Instrucciones Que Se Dieron En La Última Cena Una Vez Vuelto Confirma A Tus Hermanos A Fin De Confirmar A Sus Hermanos De Nutrir Y Apacentar La Grey De Dios Ese Hombre Que Había Seguido A Jesús Por Tres Años Que Había Recibido La Autoridad Del Santo Apostolado Que Había Sido Un Valiente Maestro Y Testigo Del Evangelio Cristiano Y Cuyo Testimonio Había Hecho Que El Maestro Le Llamara Bienaventurado Aún Necesitaba Ser Convertido El Desafío De Jesús Muestra Que La Conversión Que Él Quería De Los Que Entrarían Al Reino De Los Cielos Era Mucho Más Que El Ser Convertidos Para Testificar De La Veracidad Del Evangelio Testificar Es Saber Y Declarar El Evangelio Nos Invita A Convertirnos Lo Cuál Requiere Que Hagamos Y Que Estamos En La Misma Posición De Los Bienaventurados Pero Inconclusos Apóstoles A Quienes Jesús Dio El Desafío De Que Se Convirtieran Todos Conocemos A Alguien Que Tiene Un Fuerte Testimonio Pero Que No Actúa Como Si Estuviese Convertido Por Ejemplo Ex Misioneros Están Tratando Aún De Convertirse O Están O Ocupados Con Las Cosas Del Mundo La Conversión Necesaria Mediante El Evangelio Comienza Con La Experiencia Inicial Que Las Escrituras Llaman Nacer De Nuevo En Las Aguas Del Bautismo Y Al Recibir El Don Del Espíritu Santo Llegamos A Ser Hijos E Hijas Espirituales De Jesucristo Nuevas Criaturas Que Pueden Heredar El Reino De Dios Al Enseñar A Los Nefitas El Salvador Les Habló Y Santificados Por La Recepción Del Espíritu Santo A Fin De Que En El Postrer Día Os Presentéis Ante Mí Sin Mancha Y Concluyó Por Lo Tanto ¿Qué Clase De Hombre Sabéis De Ser En Verdad Os Digo Aun Como Yo Soy El Evangelio De Jesucristo Es El Plan Mediante El Cual Podemos Llegar A Ser Lo Que Se Supone Que Los Acciones De Una Acumulación De Decisiones Correctas Y Del Arrepentimiento Continuo Esta Vida Es Cuando El Hombre Debe Prepararse Para Comparecer Ante Dios Ahora Es El Momento De Que Todos Trabajemos Hacia Nuestra Conversión Personal De Que Lleguemos A Ser Lo Que Nuestro Padre Celestial Desea Que Lleguemos A Ser Al Hacerlo Debemos Recordar Que Nuestras Relaciones Familiares Aún Más Que Nuestros Llamamientos En La Iglesia Son El Entorno Donde Se Producirá La Parte Más Importante De Ese Desarrollo La Conversión Que Debemos Alcanzar Requiere Que Seamos Buenos Esposos Y Padres O Buenas Esposas Y Madres El Ser Un Destacado Líder De La Iglesia No Es Suficiente La Exaltación Es Una Experiencia Familiar Eterna Y Las Experiencias Familiares Terrenales Que Tenemos Son La Mejor Manera De Prepararnos Para Ella El Apóstol Juan Habló De Lo Que Se Nos Desafía A Llegar A Ser Cuando Dijo Amados Ahora Somos Hijos De Dios Y Aún No Se Ha Manifestado Lo Que Hemos De Ser Pero Sabemos Que Cuando Él Se Manifieste Seremos Semejantes A Él Porque Le Veremos Tal Como Él Es Mi Deseo Que La Importancia De La Conversión Y De Lo Que Debemos Llegar A Ser Haga Que Nuestros Líderes Locales No Se Concentre N Tanto En Medidas Estadísticas Y Se Concentre N Más En Lo Que N Hermanos Y Hermanas Son Y En Lo Que Están Tratando De Llegar A Ser Con Frecuencia Nuestras Conversiones Necesarias Se Pueden Lograr Con Más Rapidez Mediante El Sufrimiento Y La Adversidad Que Mediante La Comodidad Y La Tranquilidad Tal Como El Hélder Halles Nos Lo Enseñó Tan Hermosamente Esta Mañana Leji Prometió A Su Hijo Jacob Que Dios Consagraría Sus Aflicciones Para Su Provecho El Profeta José Recibió La Promesa Tu Adversidad Y Tus Aflicciones No Serán Más Que La Mayoría De Nosotros Hemos Experimentado En Cierta Medida Lo Que Las Escrituras Llaman El Horno De La Aflicción Algunos Se Hayan Sumergidos En El Servicio De Un Familiar Con Discapacidades Otros Lamentan El Fallecimiento De Un Ser Querido Bien La Pérdida O Demora De Una Meta Digna Como El Matrimonio O La Maternidad Incluso Otros Luchan Con Impedimentos Personales O Con Sentimientos De Rechazo Ineptitud O Depresión Mediante La Justicia Y Misericordia De Un Padre Celestial Amoroso El Refinamiento Y La Santificación Que Se Logran Mediante Tales Experiencias Nos Ayudan A Alcanzar Lo Que Dios Desea Que Lleguemos A Ser Se Nos Alienta A Seguir Por Un Proceso De Conversión Hacia Ese Estado Y Condición Llamada Vida Eterna Eso Se Logra No Solo Al Hacer El Bien Sino Al Hacerlo Por La Razón Correcta Por El Amor Puro De Cristo El Apóstol Pablo Ilustró Eso En Su Célebre Enseñanza Acerca De La Importancia Del Amor O Caridad La Razón Por La Caridad Nunca Deja De Ser Y Es Más Grande Que Aún El Acto Más Significativo De Bondad Dijo Él Es Que La Caridad El Amor Puro De Cristo No Es Un Acto Sino Una Condición O Estado Del Ser La Caridad Se Obtiene Mediante Una Sucesión De Actos Que Resultan En La Conversión La Caridad Es Algo Que Uno Llega A Ser De Modo Que Como Moroni Declaró A Menos Que Los Hombres Tengan Caridad No Pueden Heredar El Lugar Preparado Para Ellos En Las Mansiones Del Padre Todo Eso Nos Ayuda A Entender Un Importante Significado De La Parábola De Los Obreros De La Viña La Cual Utilizó El Salvador Para Explicar Cómo Es El Reino De Los Cielos Como Recordarán El Señor De La Viña Contrató Obreros A Diferentes Horas Del Día A Algunos Envió A La Viña En La Mañana A Otros A La Hora Tercera Y A Otros A La Hora Sexta Y Novena Finalmente Envió A Otros A La Viña A La Undécima Con La Promesa De Que También Les Pagaría Lo Que Se A Justo Cuando Llegó La Noche El Señor De La Viña Dio El Mismo Jornal A Todos Los Obreros Aun Los Que Habían Llegado A La Undécima Cuando Los Que Habían Trabajado Todo El Día Vieron Eso Murmuraban Contra El Padre De Familia El Señor No Cedió Simplemente Señaló Que A Ninguno Había Hecho Agravio Ya Que Había Pagado Lo Convenido A Cada Uno Como Otras Parábolas Esta Nos Enseña Principios Diferentes Y Valiosos Para Los Propósitos De Hoy La Lección Es Que La Recompensa Del Maestro En El Juicio Final No Se Basará En El Tiempo Que Hayamos Trabajado En La Viña No Obtenemos Nuestra Recompensa Celestial Marcando La Hora De Entrada Y Salida Del Trabajo Lo Esencial Es Que Nuestras Labores En El Lugar De Trabajo Del Señor Nos Hayan Hecho Llegar A Ser Alguien Para Algunos De Nosotros Eso Requiere Más Tiempo Que Para Otros Al Final Lo Que Importa Es Lo Que Hemos Llegado A Ser Mediante Nuestras Labores Muchos De Los Que Llegan A La Hora Undécima Han Sido Refinados Y Preparados Por El Señor En Maneras Que No Han Sido Las Maneras Formales De La Viña Esos Obreros Son Como La Mezcla Instantánea A La Que Solo Es Necesario Que Se Le Agregue Agua Es Decir La Ordenanza Perfeccionadora Del Bautismo Y El Don Del Espíritu Santo Con Ese Ingrediente Incluso En La Hora Undécima Dichos Obreros Se Encuentran En El Mismo Estado De Desarrollo Y Califican Para Recibir La Misma Recompensa Que Los Que Hayan Trabajado Incansablemente En La Viña Esa Parábola Nos Enseña Que No Debemos Perder La Esperanza Ni Las Relaciones De Amor Con Nuestros Familiares Y Amigos Cuyas Buenas Cualidades Manifiestan Su Progreso Hacia Lo Que Un Amoroso Padre Desearía Que Llegaran A Ser De Igual Manera El Poder De La Expiación Y El Principio Del Arrepentimiento Demuestran Que No Debemos Darnos Por Vencidos Con Respecto A Los Seres Queridos Que Ahora Parecen Tomar Decisiones Erróneas En Lugar De Juzgar A Los Demás Debemos Preocuparnos Por Nosotros Mismos No Debemos Perder La Esperanza No Debemos Dejar De Luchar Somos Hijos De Dios Y Es Posible Llegar A Ser Lo Que Nuestro Padre Celestial Desea Que Lleguemos A Ser ¿Cómo Podemos Medir Nuestro Progreso Las Escrituras Sugieren Muchas Maneras Mencionaré Solo Dos Después Del Célebre Discurso Del Rey Benjamín Muchos De Los Que Lo Oyeron Clamaron Que El Espíritu Del Señor Ha Efectuado Un Potente Cambio En Nosotros O Sea En Nuestros Corazones Por Lo Que Ya No Tenemos Más Disposición A Obrar Mal Sino A Hacer Lo Bueno Continuamente Si Se Nos Está Acabando El Deseo De Hacer Lo Malo Estamos Progresando Hacia Nuestra Meta Celestial El Apóstol Pablo Dijo Que Las Personas Que Han Recibido El Espíritu De Dios Tienen La Mente De Cristo Entiendo Que Eso Significa Que Las Personas Que Están Avanzando Hacia La Conversión Necesaria Empiezan A Ver Las Cosas Como Las Ven Nuestro Padre Celestial Testifico De Jesucristo Nuestro Salvador Y Nuestro Redentor Cuya Iglesia Esta Es Testifico Con Gratitud Del Plan Del Padre Bajo El Cual Mediante La Resurrección Y La Expiación Del Salvador Tenemos La Seguridad De La Inmortalidad Y La Oportunidad De Llegar A Ser Lo Que Es Necesario Para Lograr La Vida Eterna En El Nombre De Jesucristo Amén También se Recomienda Escuchar El Himno Señor Yo Te Seguiré El Himno Número 138 De Los Himnos De La Iglesia De Jesucristo De Los Santos De Los Últimos Días Disponible En La Biblioteca Del Evangelio También Se Recomienda Ver El Video Jesús Enseña Cómo Vivir La Ley Mayor Un Video Disponible En La Biblioteca Del Evangelio Como Subtítulo Bienaventurados Los Que Creen Sin Haber Visto Esto Es Correspondiente A Tercer Nefi En El Capítulo 12 Los Versículos Del 1 Al 2 En El Capítulo 15 Los Versículos Del 23 Al 24 Y En El Capítulo 16 Los Versículos Del 1 Al 6 Continuación Se leerá En Tercer Nefi En El Capítulo 12 Los Versículos Del 1 Al 2 Que Dicen Lo Siguiente Y Aconteció Que Cuando Jesús Hubo Hablado Estas Palabras A Nefi Y A Los Que Habían Sido Llamados Y Llegaba A Doce El Número De Los Que Habían Sido Llamados Recibieron El Poder Y La Autoridad Para Bautizar He Aquí Él Extendió La Mano Hacia La Multitud Y Les Proclamó Diciendo Bienaventurados Sois Si Prestáis Atención A Las Palabras De Estos Doce Que Yo He Escogido De Entre Vosotros Para Ejercer Su Ministerio En Bien De Vosotros Y Ser Vuestros Siervos Y A Ellos Les He Dado Poder Para Que Os Bauticen En El Agua Y Después Que Seáis Bautizados En El Agua He Aquí Os Bautizaré Con Fuego Y Con El Espíritu Santo Por Tanto Bienaventurados Sois Si Creéis En Mí Y Sois Bautizados Después Que Me Habéis Visto Y Sabéis Que Yo Soy Y También Más Bienaventurados Son Aquellos Que Crean En Vuestras Palabras Por Razón De Que Testificaréis Que Me Habéis Visto Y Que Sabéis Que Yo Soy Si Bienaventurados Son Los Que Crean En Vuestras Palabras Y Desciendan A Lo Profundo De La Humildad Y Sean Bautizados Porque Serán Visitados Con Fuego Y Con El Espíritu Santo Y Recibirán Una Remisión De Sus Pecados Ahora Leeremos En Tercer Nefi En El Capítulo 15 Los Versículos Del 23 Al 24 Que Dicen Lo Siguiente Ni Me Entendieron Que Dije Que Oirán Mi Voz Ni Me Comprendieron Que Los Gentiles En Ningún Tiempo Habrían De Oír Mi Voz Que No Me Manifestaría A Ellos Sino Por El Espíritu Santo Mas He Aquí Vosotros Habéis Oído Mi Voz Y También Me Habéis Visto Y Sois Mis Ovejas Y Contados Sois Entre Los Que El Padre Me Ha Dado Ahora Leeremos En Tercer Nefi En El Capítulo 16 Los Versículos Del 1 Al 6 Que Dicen Lo Siguiente Y En Verdad En Verdad Os Digo Que Tengo Otras Ovejas Que No Son De Esta Tierra Ni De La Tierra De Jerusalén Ni De Ninguna De Las Partes De Esa Tierra Circundante Donde He Estado Para Ejercer Mi Ministerio Porque Porque Aquellos De Quienes Hablo Son Los Que Todavía No Han Oído Mi Voz Ni En Ningún Tiempo Me En Manifestado A Ellos Mas He Recibido El Mandamiento Del Padre De Que Vaya A Ellos Para Que Oigan Mi Voz Y Sean Contados Entre Mis Ovejas A Fin De Que Haya Un Rebaño Y Un Pastor Por Tanto Voy Para Manifestarme A Leen Aquellos Que Me Han Visto Y Han Estado Conmigo En Mi Ministerio No Le Piden Al Padre Mi Nombre Recibir Conocimiento Por Medio Del Espíritu Santo Acerca De Vosotros Como También De Las Otras Tribus De Las Cuales Nada Saben Estas Palabras Que Escribáis Se Preserven Y Sean Manifestadas A Los Gentiles Para Que Mediante La Plenitud De Los Gentiles El Resto De La Posteridad De Aquellos Será Esparcido Sobre La Faz De La Tierra Causa De Su Incredulidad Sea Recogido O Sea Llevado Al Conocimiento De Mi Su Redentor Entonces Los Reuniré De Las Cuatro Partes De La Tierra Y Entonces Cumpliré El Convenio Que El Padre Ha Hecho Con Todo El Pueblo De La Casa De Israel Y Bendito Soy Los Gentiles Por Motivo De Su Creencia En Mí Mediante El Espíritu Santo Que Les Testifica De Mí Y Del Padre Muy Pocos De Los Hijos De Dios Han Visto Al Salvador Y Escuchado Su Voz Tal Como Lo Hicieron Las Personas En La Tierra De Abundancia La mayoría De Nosotros Somos Como Las Personas Descritas En Estos Versículos Que Acabamos De Leer Medite A Continuación Que Promesas Se Extienden A Dichas Personas En Estos Versículos Medite Brevemente Ahora Medite De Que Manera Se Han Cumplido Esas Promesas En Su Vida Medite Una Última Vez En Este Bloque De Lectura Continuación Se Lerá En El Libro De Juan En El Capítulo 20 Los Versículos Del 26 Al 29 Que Dicen Lo Siguiente Y Ocho Días Después Estaban Otra Vez Sus Disípulos Dentro Y Con Ellos Tomás Llegó Jesús Estando Las Puertas Cerradas Y Se Puso En Medio Y Dijo Paz A Vosotros Luego Le Dijo A Tomás Pon Aquí Tu Dedo Y Mira Mis Manos Y Acerca Acá Tu Mano Y Ponla En Mi Costado Y No Seas Incrédulo Si No Creyente Entonces Tomás Respondió Y Le Dijo Señor Mío Y Dios Mío Jesús Le Dijo Porque Me Ahora Leeremos En Segundo Nefi En El Capítulo 26 Los Versículos Del 12 Al 13 Que Dicen Lo Siguiente Y Así Como Hablé Acerca De Convencer A Los Judíos De Que Jesús Es El Verdadero Cristo Es Menester Que Los Gentiles También Sean Convencidos De Que Jesús Es El Cristo El Dios Eterno Y Que Se Manifiesta Por El Poder Del Espíritu Santo A Cuantos En Él Creen Si A Toda Nación Tribu Lengua Y Pueblo Obrando Grandes Milagros Señales Y Maravillas Entre Los Hijos De Los Hombres Según Su Fe Para Finalizar Este Bloque De Lectura A Continuación Se Lerá En Alma Capítulo 32 Los Versículos Del 16 Al 18 Que Dicen Lo Siguiente Por tanto Benditos Son Aquellos Que Se Humillan Sin Verse Obligados A Ser Humildes O Más Bien En Otras Palabras Bendito Es El Que Cree En La Palabra De Dios Y Es Bautizado Sin Obstinación De Corazón Si Sin Habérsele Llevado A Conocer La Palabra O Si Quiera Compelido A Saber Antes De Creer Si Si Hay 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 Muchos Que Dicen Si Nos Muestran Una Señal Del Cielo De Seguro Luego Sabremos Y Entonces Creeremos Ahora Yo Os Pregunto ¿Es Fe Esto? He Aquí Os Digo Que No Porque Si Un Hombre Sabe Una Cosa No Tiene Necesidad De Creer Porque La Sabe Como Subtítulo Puedo Esforzarme Por Purificar Los Deseos De Mi Corazón Esto Es Correspondiente A Tercer Nefi En El Capítulo 12 Los Versículos Del 21 Al 30 En El Capítulo 13 Los Versículos Del 1 Al 8 Así Como También Del 16 Al 18 Y En Tercer Nefi Capítulo 14 Los Versículos Del 21 Al 23 Un Tema Recurrente Que Notarás En Estos Capítulos Es Es la Invitación Del Salvador A Vivir De Conformidad Con Una Ley Mayor Es decir Ser Rectos No Solo En Nuestras Acciones Sino También En El Corazón Prista Prista Tema Recurrente Conforme El Salvador Hable Acerca De La Contención La Inmoralidad La Oración Y El Ayuno En Estos Versículos A A Continuación Se Leerá Tercer Nefi En El Capítulo 12 Los Versículos Del 21 Al 30 Que Dicen Lo Siguiente Habéis Oído Que Ha Sido Dicho Por Los De Tiempos Antiguos Y También Lo Tenéis Escrito Ante Vosotros No Matarás Y Cualquiera Que Matare Estará Expuesto Al Juicio De Dios Pero Yo Os Digo Que Quien Se Enoje Con Su Hermano Corre Peligro De Su Juicio Y Cualquiera Que Diga A Su Hermano Raca Quedará Expuesto Al Concilio Y El Que Le Diga Insensato Estará En Peligro Del Fuego Del Infierno Por Tanto Si Vienes A Mí O Deseas Venir A Mí Y Te Acuerdas De Que Tu Hermano Tiene Algo Contra Ti Ve Luego A Tu Hermano Y Reconcíliate Primero Con Él Y Luego Ven A Mí Con Íntegro Propósito De Corazón Y Yo Te Recibiré Reconcíliate Cuanto Antes Con Tu Adversario Mientras Te Encuentres En El Camino Con Él No Sea Que En Cualquier Momento Te Prenda Y Seas Echado En La Cárcel En Verdad En Verdad Te Digo Que De Ningún Modo Saldrás De Allí Hasta Que Hayas Pagado El Último Zenine Y Mientras Te Halles En La Prisión ¿Podrás Pagar Aún Siquiera Un Zenine? De Cierto De Cierto Te Digo Que No He Aquí Fue Escrito Por Los Antiguos Que No Cometerás Adulterio Mas Yo Os Digo Que Quien Mire A Una Mujer Para Codiciarla Ya Ha Cometido Adulterio En Su Corazón He Aquí Os Doy El Mandamiento De Que No Permitáis Que Ninguna De Estas Cosas Entre En Vuestro Corazón Porque Mejor Es Que Ser Arrojados En El Infierno Continuación Se Lerá En Tercer Nefi En El Capítulo Trece Los Versículos Del Uno Al Ocho Y Del Dieciséis Al Dieciocho Los Cuales Dicen Lo Siguiente En Verdad En Verdad Os Digo Quisiera Que Diez Seis Limosnas A Los Pobres Mas Guardaos De Dar Vuestras Limosnas Delante De Los Hombres Para Ser Vistos De Ellos De Otra Manera Ningún Galardón Tenéis De Vuestro Padre Que Está En Los Cielos Por Tanto Cuando Hagáis Vuestra Limosna No Toquéis Trompeta Delante De Vosotros Como Lo Hacen Los Hipócritas En Las Sinagogas Y En Las Calles Para Tener Gloria De Los Hombres En Verdad Os Digo Que Ya Tienen Su Recompensa Mas Cuando Tú Hagas Limosna No Sepa Tu Mano Izquierda Lo Que Hace Tu Derecha A Fin De Que Tu Limosna Sea En Secreto Y Tu Padre Que Ve En Lo Secreto Te Recompensará En Público Y Cuando Ores No Seas Como Los Hipócritas Porque Les Gusta Orar De Pie En Las Sinagogas Y En Las Esquinas De Las Calles Para Ser Vistos De Los Hombres En Verdad Os Digo Que Ya Tienen Su Recompensa Mas Tú Cuando Ores Entra En Tu Aposento Y Cuando Hayas Cerrado La Puerta Ora A Tu Padre Que Está En Secreto Y Tu Padre Que Ve En Lo Secreto Te Recompensará En Público Ahora Leeremos En Tercer Nefi En El Capítulo Catorce Los Versículos Del 21 Al 23 Que Dicen Lo Siguiente No Todo El Que Me Dice Señor Señor Entrará En El Reino De Los Cielos Sino El Que Hace La Voluntad De Mi Padre Que Está En Los Cielos En Aquel Día Muchos Me Dirán Señor Señor No Hemos Profetizado En Tu Nombre Y En Tu Nombre No Hemos Echado Demonios Y No Hemos Hecho En Tu Nombre Muchas Obras Milagrosas Y Entonces Les Declararé Nunca Os Conocí Apartaos De Mí Obradores De Iniquidad Medite A Continuación ¿Qué Puede Hacer Usted Para Purificar Los Deseos De Su Corazón Medite Una Última Vez En Este Bloque De Lectura Un Subtítulo El Padre Celestial Me Dará Buenas Cosas Conforme Pida Busque Y Llame Esto Es Correspondiente A Tercer Nefi En El Capítulo Catorce Los Versículos Del Siete Al Once Los Cuales Se Leerán A Continuación Pedid Y Se Os Dará Buscad Y Hallaréis Llamad Y Se Os Abrirá Porque Todo El Que Pide Recibe Y El Que Busca Haya Y El Que Llama Se Le Abrirá O Que Hombre Hay De Vosotros Que Si Su Hijo Pide Pan Le Dará Una Piedra O Si Pide Un Pescado Le Dará Una Serpiente Pues Si Vosotros Siendo Malos Sabéis Dar Buenas Dadivas A Vuestros Hijos Cuanto Más Vuestro Padre Que Está En Los Cielos Dará Buenas Cosas A Los Que Le Piden Al leer La Invitación Del Salvador Registrada En Estos Versículos A Pedir Buscar Y Llamar Mediten Que Buenas Cosas Querría Él Es decir Nuestro Padre Celestial Que Pidiera Usted Los Siguientes Pasajes Adicionales De Las Escrituras Podrían Ayudarle Usted A Comprender Cómo Pedir Buscar Y Llamar También Podrían Contribuir A Explicar Por Que Algunas Oraciones No Son Contestadas Del Modo De Que Se Espera A Continuación Se Lerá En Isaías Capítulo 55 Los Versículos Del 8 Al 9 Que Dicen Lo Siguiente Porque Mis Pensamientos No Son Vuestros Pensamientos Ni Vuestros Caminos Mis Caminos Dice Jehová Como Son Más Altos Los Cielos Del Que La Tierra Así Son Mis Caminos Más Altos Que Vuestros Caminos Y Mis Pensamientos Más Que Vuestros Pensamientos Ahora Leremos En El Libro De El Amán En El Capítulo 10 Los Versículos Del 4 Al 5 Que Dicen Lo Siguiente Bienaventurado Eres tú Nefi Por las Cosas Que Has Hecho Porque He visto Que Has Declarado Infatigablemente A este Pueblo La Palabra Que Te He Dado Y No Les Has Tenido Miedo Ni Te Has Afanado Por Te Has Afanado Y Has Procurado Mi Voluntad Y El Cumplimiento De Mis Mandamientos Y Porque Has Hecho Esto Tan Infatigablemente He Aquí Te Haré Poderoso En Palabra Y En Hecho En Fe Y En Obras Si Al Grado De Que Todas Las Cosas Te Serán Hechas Según Tu Palabra Porque Tú No Pedirás Lo Que Sea Contrario Mi Voluntad Ahora Leremos En El Libro De Moroni En El Capítulo 7 Los Versículos Del 26 Al 27 Así Como También El 33 Y El 37 Los Cuales Se Leerán A Continuación Y Después Que Vino Los Hombres También Fueron Salvos Por La Fe En Su Nombre Y Por La Fe Llegan A Ser Hijos De Dios Y Tan Ciertamente Como Cristo Vive Habló Estas Palabras A Nuestros Padres Diciendo Cuanto Le Pidáis Al Padre En Mi Nombre Que Sea Bueno Con Fe Creyendo Que Recibiréis He Aquí O Será Concedido Por Tanto Amados Hermanos Míos Han Cesado Los Milagros Porque Cristo Ha Subido A Los Cielos Y Se Ha Sentado A La Diestra De Dios Para Reclamar Del Padre Sus Derechos De Misericordia Que Él Tiene Sobre Los Hijos De Los Hombres Y Cristo Ha Dicho Si Tenéis Fe En Mí Tendréis Poder Para Hacer Cualquier Cosa Que Me Sea Conveniente He Aquí Os Digo Que No Porque Es Por La Fe Que Se Obran Milagros Y Es Por La Fe Que Aparecen Ángeles Y Ejercen Su Ministerio A Favor De Los Hombres Por Tanto Si Han Cesado Estas Cosas Hay De Los Hijos De Los Hombres Porque Es A Causa De La Incredulidad Y Todo Es Inútil A Continuación Se Lerá En Doctrina Convenios En La Sección Número 9 Los Versículos Del 7 Al 9 Que Dicen Lo Siguiente He Aquí No Has Entendido Ha Supuesto Que Yo Te Lo Concedería Cuando No Pensaste Si No En Pedirme Pero He Aquí Te Digo Que Debes Estudiar Lo En Tu Mente Entonces Has De Preguntarme Si Está Bien Y Si Así Fuere Haré Que Tu Pecho Arda Dentro De Ti Por Tanto Sentirás Que Está Bien Mas Si No Estuviere Bien No Sentirás Tal Cosa Sino Que Te Sobrevendrá Un Estupor De Pensamiento Que Te Hará Olvidar Lo Que Está Mal Por Lo Tanto No Puedes Escribir Lo Que Es Sagrado A No Ser Que Lo Recibas De Mí Para Finalizar Este Bloque De Lectura A Continuación Se Lerá El Versículo 64 Donde Se Menciona Cualquier Cosa Que Le Pidáis Al Padre En Mi Nombre O Será Dada Si Es Para Vuestro Bien Medite A Continuación ¿Cómo Pueden Influir Estos Pasajes De Las Escrituras En La Forma En Que Usted Pide Busca Y Llama Medite Una Última Vez En Este Bloque De Lectura También Se Recomienda Estudiar El Mensaje Pedid Buscad Y Llamad Por El Elder Milton Camargo Primer Consejero De La Presidencia General De La Escuela Dominical Mensaje Pronunciado En La Conferencia General De Octubre De 2020 El Cual Escucharemos A Continuación Hace Cuatro Meses Al Estudiar Las Escrituras Estaba Leyendo Sobre La Misión De Alma En Amonía Cuando Cuando Encontré Con Esta Sugerencia En Ben Sígueme Al Leer Acerca De Las Grandes Bendiciones Que Dios Concedió Al Pueblo De Nefi Medite En Las Grandes Bendiciones Bendiciones Decidí Haciendo Una Lista De Mis Bendiciones De Dios Y Anotarla En Mi Versión Digital Del Manual En Cuestión De Minutos Tenía Anotado 16 Bendiciones Las Más Importantes Fueron Las Grandes Bendiciones De La Misericordia Y Sacrificio Expiatorio Del Salvador Por Mí También Escribí Sobre La Bendición Que Tuve De Representar Al Salvador Cuando Era Un Joven Misionero En Portugal Y Más Tarde Con Mi Amorosa Compañera Eterna Patricia En La Misión Brasil Porto Alegre Sur Donde Servimos Con 522 Misioneros Poderosos Y Magníficos Hablando De Patricia Muchas De Las Bendiciones Que Anoté Aquel Día Son Bendiciones Que Hemos Disfrutado Juntos A Lo Largo De Nuestros 40 Años De Matrimonio Entre Ellas Nuestro Maravillosos Hijos Sus Cónjugues Y Nuestros Trece Nietos También Recorré A Mis Padres Rectos Quienes Me Criaron En Los Principios Del Evangelio Recorré En Particular Un Momento En El Que Mi Amorosa Madre Se Arrodilló Conmigo Para Orar Junto A Mi Cama Cuando Yo Tenía Unos Diez Años Ella Debió Sentir Que Si Mis Oraciones Habían De Llegar Yo Primero Y Después De Mi Oración Orarás Tú Continuó Con Este Modelo Durante Muchas Noches Hasta Que Estuvo Segura De Que Yo Había Aprendido Por Principio Y Por La Práctica Cómo Hablar Al Padre Celestial Le Estaré Eternamente Agradecido Por Enseñarme A Orar Ya Que Aprendí Que Mi Padre Celestial Escucha Mis Oraciones Y Las Responde De De Hecho Esa Una Parte Importante Del Plan De Nuestro Padre Celestial Es La Oportunidad De Comunicarnos Con Él Siempre Que Queramos Cuando El Salvador Visitó Las Américas Después De Su Resurrección Repitió Una Invitación Que Había Hecho A Sus Disípulos En Galilea Él Dijo Pedid Y Se Os Dará Buscad Y Halleréis Llamad Y Se Os Abrirá Porque Todo El Que Pide Recibe Y El Que Busca Haya Y El Que Llama Se Le Abrirá Nuestro Profeta El Presidente Russell M. Nelson Nos Ha Dado Una Invitación Similar En Nuestros Días Él Dijo Oren En El Nombre De Jesucristo Acerca De Sus Preocupaciones Sus Temores Sus Debilidades Si Los Anhelos Mismos De Su Corazón Y Luego Escuchen Anoten Las Ideas Que Acudan A Su Mente Escriban Sus Sentimientos Y Denle Seguimiento Con Las Acciones Que Se Les Indique Tomar A Medida Que Repitan Ese Proceso Día Tras Día Més Tras Més Año Tras Año Podrán Crecer En El Principio De La Revelación El Presidente Nelson Añadió En Los Días Futuros No Será Posible Sobrevivir Espiritualmente Sin La Influencia Guiadora Orientadora Consoladora Y Constante Del Espíritu Santo ¿Por qué Es la Revelación Tan Esencial Para Nuestra Supervivencia Espiritual? Porque El Mundo Puede Ser Confuso Y Ruidoso Lleno De Engaño Y Distracciones La Comunicación Con Nuestro Padre Celestial Nos Permite Filtrar Lo Que Es Verdadero Y Lo Que Es Falso Lo Que Es Relevante En El Plan Del Señor Para Nosotros Y Lo Oración Sentiremos El Consuelo Que Proviene De Nuestro Padre Celestial Y La Certeza De Que Él Nos Ama Y Nos Valora El Señor Dijo Que Todo El Que Pide Recibe Pedir Parece Sencillo Y Sin Embargo Es Poderoso Porque Revela Nuestros Deseos Y Nuestra Fe No Obstante Aprender A Entender La Voz Del Señor Toma Tiempo Y Paciencia Prestamos Atención A Los Pensamientos Y Sentimientos Que Nos Vienen A La Mente Y Al Corazón Y Los Anotamos Como Nuestro Profeta Nos Ha Aconsejado Que Hagamos Registrar Nuestras Impresiones Es Una Parte Importante De Recibir Nos Ayuda A Recordar Repasar Y Volver A Sentir Lo Que El Señor Nos Está Enseñando Hace Poco Un Ser Querido Mio Me Dijo Creo Que La Revelación Personal Es Verdadera Creo Que El Espíritu Santo Me Mostrará Todas Las Cosas Que Debo Hacer Es Fácil Creer Cuando Mi Pecho Arde Con Una Convicción Indudable Pero ¿Qué Puedo Hacer Para Que El Espíritu Santo Me Hable Siempre A Ese Nivel A Mi Ser Querido Y A Todos Ustedes Les Diría Que A Mí También Me Me Estaría Sentir Constantemente Esas Fuertes Impresiones Del Espíritu Y Ver Siempre Con Claridad El Camino A Seguir Pero No Es Así Sin Embargo Lo Que Podríamos Sentir Más A Menudo Es La Voz Apacible Y Delicada Del Señor Susurrándonos A La Mente Y Al Corazón Estoy Aquí Te Amo Adelante Haz Tu Mejor Esfuerzo Yo Te Apoyaré No Siempre Nos Reafirma Anima Y Consuela Y Muchas Veces Eso Es Justo Lo Que Necesitamos Ese Día El Espíritu Santo Es Real Y Sus Impresiones Son Reales Tanto Las Grandes Como Las Pequeñas El Señor Prometió El Que Busca Haya Buscar Implica Un Esfuerzo Mental Y Espiritual Reflexionar Examinar Poner A Prueba Y Estudiar Buscamos Porque Confiamos En Las Necesario Que El Que Se Acerca A Dios Crea Que Él Existe Y Que Es Galardonador De Los Que Le Buscan Cuando Buscamos Reconocemos Humildemente Que Todavía Tenemos Mucho Que Aprender Y El Señor Ampliará Nuestro Entendimiento Preparándonos Para Recibir Más Pues He Aquí Así Dice El Señor Dios Daré A Los Hijos De Los Hombres Línea Por Línea Precepto Le Daré Más Finalmente El Señor Dijo Al Que Llama Se Le Abrirá Llamar Es Actuar Con Fe Cuando Lo Seguimos Activamente El Señor Abre El Camino Ante Nosotros Hay Un Hermoso Himno Que Nos Dice Alerta Y Haz Algo Más Que Soñar De Celeste Mansión Por El Bien Que Hacemos Paz Siempre Tendremos Y Gozo Y Gran Bendición El Hélder Garrett W. Gong Del Corom De Los Doce Explicó Recientemente Que La Revelación A Menudo Llega Mientras Estamos Haciendo El Bien Dijo Al Acudir A Otros Por Medio Del Servicio El Señor Nos Da Una Medida Adicional De Su Amor Por Ellos Y Por Lo Tanto Por Nosotros Yo Pienso Que Escuchamos Su Voz Lo Sentimos De Una Manera Diferente Al Orar Por Los Que Nos Rodean Porque Es Una De Las Oraciones Que Él Más Quiere Contestar La Simple Sugerencia De Ben Sígueme De Pensar En Mis Bendiciones Trajo Un Espíritu Dulce Y Algunas Percepciones Espirituales Inesperadas Mientras Continuaba Leyendo Sobre Alma Y Su Ministerio En Amonía Descubrí Que Alma Ofrece Un Buen Ejemplo De Lo Que Significa Pedir Buscar Y Llamar Leemos Que Alma Se Esforzó Mucho En El Espíritu Bregando Con Dios En Ferviente Oración Para Que Derramara Su Espíritu Sobre El Pueblo Sin Embargo Esa Oración No Fue Contestada De La Manera Que Él Esperaba Y Alma Fue Expulsado De La Ciudad Agobiado Por La Aflicción Alma Estaba A Punto De Rendirse Cuando Un Ángel Le Entregó Este Mensaje Bendito Eres Alma Por Tanto Levanta La Cabeza Y Regocíjate Pues Tienes Mucho Por Que Alegrarte Entonces El Ángel Le Dijo Que Regresara A Amonía Y Lo Intentara De Nuevo Y Llamar Aprendemos Que La Oración Requiere Un Trabajo Espiritual Y No Siempre Conduce Al Resultado Que Esperamos Pero Cuando Nos Sentimos Desanimados O Agobiados Por La Tristeza El Señor Nos Da Consuelo Y Fuerza De Diferentes Maneras Puede Que Él Nos Abrirá El Camino Como Lo Hizo Con Alma Es Mi Testimonio Que Esta Es La Dispensación De La Plenitud Del Evangelio Podemos Disfrutar De Las Bendiciones De La Expiación De Jesucristo En Nuestra Vida Tenemos Las Escrituras Ampliamente Disponibles Para Nosotros Somos Guiados Por Profetas Que Nos Enseñan La Voluntad Del Señor Para Los Tiempos Difíciles En Que Estamos Viviendo Además Tenemos Acceso Directo A Nuestra Propia Revelación Para Que El Señor Pueda Consolarnos Y Guiarnos Personalmente Así Como El Ángel Le Dijo Alma Nosotros Tenemos Mucho Por Que Alegrarnos En El Nombre De Jesucristo Amén Con Esto Concluye Ven Sígueme 2024 Para El Hogar Y La Iglesia Capítulo 40 Tercer Nefi Capítulos Del 12 Al 16 Lección Asignada Del 30 De Septiembre Al 6 De Octubre De 2024 Titulado Yo Soy La Ley Y La Luz